¿Y qué te pensás que vas a comer si yo me voy, eh? ¿De qué es lo que vas a vivir vos? Seguro que tenés otro macho por ahí El mes pasado te di 500 pesos, ahora trabé 500 pesos ¿Qué hacés con la plata? ¿Cuándo es lo que trabajaste vos? Ah, claro, ahora la señora dice que quiere trabajar Ana, ¿por qué no buscás ayuda? Hay salida Yo no era así, yo no era así Vos me pusiste así, vos me cambiaste a mí Mamá, ¿por qué lloras? No te quiero ver así Perdoname, gorda Te juro que no va a pasar más, perdóname Ana, ¿por qué no buscas ayuda? Hay salida Te juro que no va a pasar más, perdóname Siempre hay salida 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Secretaría de la Mujer Gobierno de la provincia de Formosa Video de la Mujer Yo no laIT Coral de la Mujer Gracias.